Alicia alaba su vestido de fiesta Le gustaba parecerse a mamá Lleva un anillo de la iglesia del barrio Y una flor que se niega a marchitar Una mañana la llevaron al norte Para que viera la vida pasar Le gusta Señor, buena carne y sanita Por dos besos se la dejo tocar Alicia cierra los ojos Que los cuervos no te vean llorar Alicia se enfrenta al cielo Y promete Me las van a pagar Alicia se acabaron las maravillas No hay conejos en el correccionar Te arrancaron tu mundo de fantasía Ya tenés tu infierno personal Son las paredes las que te escuchan Son tus sueños los que te hacen llorar La hipocresía es la que te humilla Ya no quieres parecerte a mamá Alicia cierra los ojos Que los cuervos no te vean llorar Alicia se enfrenta al cielo Y promete Me las van a pagar Con tu navaja en la mano Sentís que la mugre va a terminar Buen viaje Nos vemos pronto Alicia que descanses en paz Adiós